Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Dico a trico voy cantando, mi burrito va trotando Dico a trico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki tuqui tuqui tuqui, tuki tuqui tuqui Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki tuqui tuqui tuqui, tuki tuqui tułu Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Dime ven, dime ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mis tenderos El lucerito mañanero ilumina mis tenderos Dime ven, dime ven, voy camino de Belén Dime ven, dime ven, voy camino de Belén Con mi patrico voy cantando mi burrito